No hablo nada, papeles Justista probleme oa promi Negi omegi, jata ziki Eki pekenege, mini blaluge Semberiki veli, jubo darim dutza usta gal promis Agiru waiwe ikatimiu Mountain Marituas love you Oma sui tembo, yubela sturu milonmi One step, yubela go, two step, yubela flow Startim long maroro go, go down to Yanguli Pool get a halfway ray Siksek up to Papua Vibas by Tale Island, skibim vision sound Straight to Dagiri Station Saitim kati house line, friends gonna down to Powale Climb it up to Niayay Mai sui tembo, beli tru bl apelez Lass papua estate Maud tej tej jirane lhoo Yusiri guul lonwe Pilo yu yaa Oma sui tembo, en tru blalass papua pelez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!